¡Adiós! Amigos del Perú, ¿cómo están? Bienvenidos. Amigos, la señal tan importante y una cadena inmensa que nos tiene el gusto de poder llegar cada día a más y más corazones, a más y más hogares a través de esta programación, como es el gran festival de las bandas a nivel nacional. Gusto inmenso de poder saludarlos, gracias a nuestro amigo Chiri Andamarca, porque él es el encargado de la producción y dirección de esta gran programación, Perú Yacta. La señal tan importante de Canal 91 Cable Más para llegar a vuestros corazones. Vamos a dar inicio a este gran festival de las bandas de música de todo el Perú, Norte, Centro, Sur, Costa, Sierra, Selva y el Oriente peruano también. Están identificándose ya cada día más y más con esta gran programación y que alegran tus noches. Unas noches espléndidas donde, por supuesto, están las mejores bandas de nuestro querido Perú. Vamos a dar inicio con la extraordinaria banda Unión Juventud, Zunicancha. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tú ya no sabes querer Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Vete pues al carajo y no vuelvas nunca más ¡Vegopa! ¡La clave del éxito! ¡Vamos don Trenito Macabirca Cuellar! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 Bueno y cada una de estas agrupaciones musicales En los temas que vamos anunciando Están saliendo ya los números para los contactos Para que usted pueda tener el gusto de poder Llevarlos a una gran celebración Ya sea fiesta social, cultural, deportiva, patronal En fin, ellos como siempre están anunciando A través de nuestra gran programación Su gran agenda de trabajo Para ellos va nuestro saludo En estos días vamos a tener ya sorpresas Con más y más de nuestros directores Que forman parte de esta gran legión De extraordinarias bandas musicales De todo nuestro querido Perú De Zunicancha, Guarochirí Nos trasladamos por supuesto Para presentar a la Internacional Santa Cecilia de Cata Con más y más de nuestros directores Con más y más de nuestros directores Toda una vida Alma, corazón, sentimiento, estilo y calidad El Uchito Gabriel Malchi Con la Internacional Santa Cecilia de Cata Orgullo de Ancash en el mundo Vamos Lourdes Villanueva Ahora y siempre con producción Es la voz de los Andes Autoridad en producción ¡Vamos Lourdes Villanueva! ¡Vamos Lourdes Villanueva! Así se baila Con el estilo y la calidad De la Internacional Santa Cecilia de Cata Vamos Emilio Flores Domínguez Graciela Villafana Broncano Así con gusto Señor Están Flores Tapia Señora Nina Domínguez Esa vueltecita Señora Santa Broncano Y nos vamos Y nos vamos a Wanchay Con la familia Flores y Domínguez Y los Enreídos Joel, Jordi y Luis Feliz Anreídos ¡Gracias! 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 ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional. Un saludito para toda la gente linda que gusta pues de la Internacional Santa Cecilia de Cata. Y desde Ancash nos trasladamos hacia la tierra calabacera. Nos referimos a la provincia de Yauyos. Desde ahí llega a la banda Super Lira Musical Yauyos con su director, el Cholo Sotil. Aló. Aló, Yaujinita. Aló, mi vida, aló. Contesta, por favor. Y a seguir bailando, a seguir gozando. Gerardo y Aullita. ¡Jeje! Cantando, tocando, gozando, tu banda Super Lira Musical Yauyos. No llama. Ella no llama. No sé qué hacer. Ella se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error. ¡Ju-juj! Ella se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error. ¡Ju-juj! No llama. Ella no llama. Ella no llama. Como le extraño. No llama. Ella no llama. La sigo amando. La sigo amando. Porque nos llama nuestra amiga Gloria Estaraime. Allá en Villa de Arda, Juan Caberica. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tengo una pena en el alma y esta niñita se acabará. Tengo una pena en el alma regresa pronto mi dulce amor. Tengo una pena en el alma y esta niñita se acabará. Tengo una pena en el alma regresa pronto mi dulce amor. ¡Vamos, Cálida Cruz! ¡En Caguacho, Cajabelí! ¡Upa! ¡Burito de Quipa! ¡Sobrecito, sobecito, sobecito! ¡Sobrecito, sobecito! ¡Jolanda Prado! ¡Vamos, Cálida Cruz! ¡Yolanda Prado en Zagia, Zagia, Parinacochas! ¡Salud, William Prado! ¡Vamos! 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 ¡El Callejón de Conchucos! ¡Chavín! ¡Santarcos! ¡Juari! ¡Comabamba! ¡El Saludo Musical! ¡De la Gran Banda! ¡Super Liga Musical! ¡Ya huyó! ¡En las Odas de Plata de su director! ¡Silvio Lucio Quispe! ¡El Popular Cholo Sofil! ¡Así se goza! ¡Víctor Árez de Vargas! ¡Vamos! ¡Fernando Ábalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fernando Ábalos! ¡Fernando Ábalos! ¡Cállamos ¡Baila! ¡Pacharaca! ¡Baila! ¡Pacharaca! ¡Baila! ¡Pacharaca! 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 de Francisco Encarnación sale es la nueva generación de músicos banda orquesta la gran sociedad de Corongo Ancash llegan con toda su potencia para conquistar corazones de Corongo Ancash el saludo con cariño y respeto a nuestros hermanos músicos de la banda San Pedro de Corongo ahora fortalecidos y de la mano con los éxitos con nuestra música de la bella tierra de Corongo ¡Arriba Ancash! 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 ¡Arriba Ancash!